Oaxaca, amigo, Colima está contigo. La policía estatal, la policía municipal, que ellos también mandan a sus hijos a las escuelas. Sus hijos son atendidos por maestros. Ustedes no pueden tratar como criminales a los maestros, porque no lo son. El gobierno se ha dedicado a hacer esa propaganda. A Peña y a Muñoz, nos vamos a evaluar, a ver si viene al santo, alcanza a pasar. ¿Cómo resultarían? ¿Idóneos o no idóneos? Que Colima por tradición ha sido cómodo. Hemos aceptado todo lo que otros han logrado. Con esfuerzo, con lucha constante, han ganado.